Gracias, Materna. Buenas tardes. Gracias por conectarse nuevamente. El día de hoy tenemos una charla. De la Facultad de Iniciativa del Programa de Medicina de la Universidad del Quindío. La idea es que podamos iniciar la charla el día de hoy. Entrevista sobre la lactancia materna. La dinámica va a ser un poco diferente. Vamos a iniciar hablando acerca de unas generalidades de la parte de lactancia materna. Y posteriormente la idea es que ustedes me puedan ir escribiendo preguntas para poderse las siglas sin duda a la doctora. Y así podamos resolver inquietinos y líneas que tengan con respecto a la parte de lactancia. Doctora Chirley, buenas tardes. Ya se ve, pero no tiene audio. ¿Me estás escuchando? Sí, señora. Buenas tardes. ¿Cómo está, doctora? Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias. Bienvenidos todos nuestros asistentes hoy a esta charla que realmente, como dice la doctora Guzmán, hoy lo que vamos a hacer es una especie de entrevista para que analicemos tantas preguntas, tantas inquietudes que se nos presentan acerca de este tema tan interesante y que realmente lo que necesitamos es que cada vez estemos más empapados todos de esto para que introyectemos más la importancia de lo que es la lactancia materna en el recién nacido, en el lactante y en esos primeros años de vida. Entonces, la realidad es que nos preocupa mucho. Por eso, pienso que es muy importante que siempre tengamos en cuenta estos datos estadísticos de nuestra región, de Colombia, de cómo estamos en lactancia materna. Realmente no es que mejoremos, por el contrario, a veces tendemos antes a disminuir esos porcentajes. Y la verdad es que en el último estudio que se realizó en el año 2005, que es sobre el ENSIM, que es el Estudio Nacional de la Situación Nutricional de Colombia, aparecen datos que siguen siendo preocupantes, dado la importancia que tiene para la salud del niño, lo que es la alimentación al seno materno. Dentro de esos datos, por ejemplo, que nos preocupen debe estar el que solo el 36% de los lactantes reciben lactancia materna exclusiva hasta los seis meses. O sea, que es un porcentaje que realmente podría mejorar mucho más, dado todas las bondades que tiene este alimento para el bebé. También es preocupante que nos dicen que el 32% de los lactantes al primer año están presentando anemia. Es muy grave eso porque la anemia, el problema del hierro, el problema de deficiencias, nos está trayendo problemas cognitivos, problemas en el crecimiento, problemas en el apetito. Y todo este tipo de complicaciones que hacen que esa programación metabólica para el niño no sea la adecuada. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Es importante ver que en nuestro país, en el año 2010, teníamos mejor suministro de leche materna y que bajamos en el 2015 de 2.2, bajamos a 1.8, no mejoramos. Entonces, yo sé que los que estamos acá realmente somos los más interesados, los que queremos estar más al día en esto. Y realmente lo que se hace es con el objetivo de que cada vez la promovamos más, de que eduquemos, porque parte del problema de la materna no es su ignorancia en esto, sino la falta de apoyo que muchas veces ha tenido por parte del personal de la salud. Entonces, nosotros con ellas tenemos que formar un equipo en el cual ella se sienta segura, se sienta que está haciendo bien las cosas, que se sienta tranquila, anímicamente bien. O sea que todo eso también depende de todo este equipo que se ha estado presentando esta semana y a la cual yo he asistido. Algunas de esas conferencias donde se están tratando diferentes tópicos muy importantes para que entre todos ayudemos a las maternas a salir adelante y a dar lo que realmente es el estándar de oro para el bebé, que es la lactancia materna. Entonces, si quieres, doctora Andrea, empezamos con las preguntas que tienes. Ok. Se me están comentando que no la ven. ¿No me ven? Sí. Andrea, me estás viendo tú. Sí, sí, sí. ¿Y por qué ellos no me ven? No, una participante sí. De pronto, Claudia, revisar algo en el computador. Porque aquí me dicen que sí la ven. Bueno, voy a hacerle la primera pregunta que tengo. Esas me las enviaron. Acá tenemos que preguntar. ¿Qué puedo utilizar para que me baje más leche? Bueno, históricamente esta ha sido una pregunta que siempre la hemos tenido muy presente. Todas las mamás, sobre todo las primerizas, tienen muchas inquietudes sobre esto. Hay otras que ya están muy orientadas por parte de sus familiares, sus personas más cercanas, la mamá, los abuelos, la suegra. Bueno, realmente, si analizamos bien y revisamos toda la investigación que se ha hecho acerca de esto, no hay necesariamente que consumir alimentos extras a una alimentación muy saludable. ¿Y qué es una alimentación muy saludable? La alimentación que corresponda a una mamá que le cubra sus necesidades, no tanto de energía solamente, sino sus necesidades. Que le cubra los minerales, que le cubra todos los aportes proteicos que ella requiere, porque en esa etapa se aumentan mucho las necesidades de proteína. Ella tiene que sintetizar leche, que lleva muchísimos componentes y que la va a pasar a su hijo. Pero, ¿qué necesitamos? Que ella esté muy bien nutrida. Que ella tenga una buena conexión con su hijo. Que anímicamente ella se sienta muy bien y muy segura. Que, aparte de que la alimentación sea sana, el entorno familiar, el ambiente familiar, el momento de suministrar la lactancia materna sea un momento sagrado. Un momento en que hay una conexión madre-hijo que hace que ella no esté distraída con el celular, por ejemplo, o que ella no esté distraída con una pantalla de televisión, viendo una novela o viendo cualquier otro programa. ¿Por qué? No, 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 no. ¿Ahí me están viendo? La estoy escuchando. Pero no viendo. En el momento no. Ahí. ¿Ya? Todavía no, pero sí la escucho. ¿Ya? Sí, señora. Bueno, entonces le estaba diciendo, preparar todo un entorno con un objetivo. Voy a dar alimentación a mi bebé. Si yo tengo eso tan introyectado, si estoy tan convencida de eso, se va a dar toda la situación para que esa producción sea buena. Pero que también se les ha insistido siempre. Siempre. Gracias. Ya me están viendo, es que se me ha caído dos veces. Sí, tranquila. Ya la vemos y la escuchamos. Bueno, entonces lo que les decía es, miren que no es una sola cosa. La mamá siempre piensa en comer algo, un líquido, un agua de panela más, una avena, un cereal, una ponimalta. Una colada, un agua de panela con leche. Las mamás siempre piensan en eso. Pero lo primero que deben pensar es, aliméntese bien. No abuse de los líquidos y menos de los líquidos que tengan una concentración calórica tan alta. Porque hay algo que todos debemos saber. Nosotros, en la alimentación que consumimos, vamos a generar una impronta en ese bebé para que él tenga esos sabores de los alimentos, ya sea de las frutas, ya sea de las verduras, ya sea del pollo, de todo eso. Él va a reconocer esos sabores. Cuando la alimentación de la mamá es una alimentación que está compuesta de todos esos grupos que son saludables, alimentos naturales. Entonces, no se necesitan esas jarras de bebidas y menos azucaradas, porque lo que van a hacer las mamás es ganar mucho peso. Y ganar peso basado en pura energía o calorías vacías, que son lo que llamamos los azúcares. Entonces, no, mamá, piense, coma el grupo de las verduras, coma el grupo de la fruta, coma algo de proteína, que es muy importante. Coma algo de grasa saludable. Hay muchas grasas saludables. No son veneno las grasas, como mucha gente cree. Pero entonces, en conclusión, no tengo que hacer exceso de consumo en líquidos para lograr una producción satisfactoria completa para mi bebé. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Tengo otra pregunta que dice, ¿por qué la leche tiene otro color? ¿Es cierto que esa ya no sirve? Bueno. Les voy a decir algo que está evidenciado en toda la investigación. La leche materna sirve desde el nacimiento hasta que termine la producción la mamá, ya sea los dos años o más. ¿Que es verdad que sus componentes inicialmente son unos y que ellos se van modificando en el transcurso de la lactancia? Sí. ¿Por qué? Porque esos componentes se van adecuando al proceso de crecimiento y maduración del bebé. La leche materna es sagrada. Es algo tan perfecto, es algo natural y tan perfecto, que permite que en las primeras fases tengan unas concentraciones. ¿Qué es lo que llamamos el calostro? El calostro es perfecto. No hay nada más nutritivo para un recién nacido que el calostro, que se debe dar en las primeras horas de nacimiento. Ese calostro tiene infinidad de nutrientes, más que todo, componentes funcionales. O sea, no tanto los herbétricos, o sea, no es que tenga tanta lactosa, no es que tenga tanta grasa, pero si tiene la IgA, si tiene vitamina A, tiene muy buena proteína y esa proteína va cambiando. No es igual la del calostro, que se da entre esos tres y cinco días, con la proteína que sigue en los procesos venideros. La proteína al principio es más concentrada y ella va bajando, mientras que los otros nutrientes se van modulando para alcanzar el equilibrio. Entonces, baja un poquito la proteína, sube un poquito las grasas y los carbohidratos. En esa modulación que dan todos esos nutrientes, la apariencia de la leche tiene una coloración, una textura, una densidad que puede ser variable. Si eso se da así, ¿qué va a pasar? Que la mamá al principio la ve como lechita condensada y después la va viendo más clarita. Y en la leche madura, que se va a dar después de los 15 días de nacido el niño, ya es una leche madura, se va a ver más clarita. Entonces, antiguamente le decían leche gatuna, eso es muy aguado. Entonces, las abuelas, las mamás asociaban la apariencia en ese color aguado con que ella ya no era nutritiva. Y los estudios muestran que hasta después, en el segundo año, tiene vitamina A, tiene algo de proteína de muy buenas calidades, tiene otros nutrientes energéticos, sigue con la lactosa, sigue con un buen contenido de grasa. De hecho, en la leche madura hay buena grasa y por eso ustedes ven que los niños van cogiendo una redondez que es muy linda y que se autorregulan en la medida que terminan las fases de la lactancia. Lo que no ocurre con la redondez que adquiere el niño del tetero, que generalmente esa redondez y ese sobrepeso se va a prolongar en el tiempo, generándole problemas más adelante a ese lactante o a ese preescolar. Entonces, piensen siempre en eso. Está ella haciendo sus cambios, ella es cambiante, todo el tiempo cambia, ella no es estática. Entonces, es importante para que entiendan que la apariencia no tiene que ver con el valor nutricional, inmunológico que tiene la leche humana. Sí, esa es la que llaman que ya es muy aguada, entonces parece agua y que no tiene nada. Exacto, pero sí tiene, y tiene todo el proceso. Ok. Hacían otra pregunta hace ayer o hace dos días, que si estando alimentando al bebé al seno, ¿se le puede dar agua al bebé? Bueno, resulta que no se le debe dar agua y les voy a explicar por qué. Un componente alto de la leche materna es su contenido hídrico. Entonces, esa leche que tiene nutrientes también tiene agua y tiene una cantidad considerable de agua. ¿Qué pasa? Como necesitamos es que el bebé aproveche al máximo la leche materna, nosotros queremos que esa cavidad gástrica, ese estómago pequeñito que tiene ese recién nacido o ese lactante mayorcito, se llene de alimentos que le reporten sus inmunoglobulinas, sus proteínas, su hierro, su calcio, o sea, todo lo que lo nutre. Y si para hidratarse le sirve el mismo alimento, no es necesario que le den agua. Cuando usted le da agua al bebé, ¿qué pasa? Él se puede saciar fácilmente, porque es que la cavidad gástrica de un bebé es muy pequeña. Entonces, uno generalmente habla, una toma para un bebé de tres kilos, máximo, pero máximo, tres onzas, una toma. Entonces, si antes le he dado una o una y media onza de agua, ¿qué voy a hacer yo? Le voy a generar cierta saciedad que no le va a permitir a él, cuando se pegue del seno de la mamá, que pueda succionar toda esa cantidad de leche que es buena hasta que vacíe el seno. Y tiene unas características esas muy importantes, porque al final hay más grasita. Cuando el bebé se pega, lo suelta, duerme, se pega, lo suelta, duerme, y no alcanza a vaciar el seno, esa grasa que está al final de cada mamada no la utiliza el niño, o sea, que no va a quedar tan saciado. Y es el bebé que va a querer continuamente estar pidiendo seno, pero que nunca lo se alimenta completamente. Entonces, todos esos aspectos son importantes de tener en cuenta para lograr que el proceso sea el ideal. ¿Sí? Pero, ¿cómo hacer para despertarlo? Porque eso lo hablábamos en esos días que el niño succiona, duerme, y como que no continúa en la succión. Bueno, claro, pero ayer me oí una conferencia de la doctora, creo que fue la doctora Vanessa. La fenóudióloga. Sí. Y ella habló muy claro y me pareció muy interesante, por eso yo digo que este equipo que ha estado activo durante esta educación continua ha sido muy interesante. Porque es que cada uno desde su óptica tiene sus problemas. Yo desde la óptica nutricional tengo unos, ella desde la óptica de la terapéutica y eso tiene otros. Entonces, ella hablaba muy bien de la importancia de que se estimule al niño, que se lo, tratar de mantenerlo como alerta, que no se duerma tan rápido. Porque si no, ese bebé es el que va a fraccionar mucho la comida y es desgastante para el bebé y es desgastante para la mamá. Porque en la medida que el bebé va avanzando en edad, el número de tomas tiene que cambiar. Así sea del seno, que alimenta mucho, eso se va graduando. Cuando él crece en tamaño, aumenta la toma en el momento en que va a comer. Y de esa manera progresivamente sigue hasta que a los seis meses que alcanza el tiempo de la complementaria que hay que hacer ahí. Entonces hay que bajar número de tomas, pero las que le estamos dando son de mayor volumen. O sea, más cantidad de mililitros, más cantidad de nutrientes para unos tiempos de comida. Eso es lo que va a recibir. Mientras que en otros tiempos va a recibir la complementaria. Y eso hay que saberlo armonizar y hay que saberlo conjugar. Porque yo tengo mamás en el San Juan de Dios, los bebés ya de complementaria, por ejemplo. Uno les pasaba ese mini almuerzo, que eso es como para un pajarito. Y la mamá iba y nos decía, ay, pero le dieron el almuerzo y no le dieron el tetero. A los que no tomaban seno y no le dieron el tetero. Entonces, no vean la leche materna como la sobremesa del almuerzo ni de la comida. La leche materna es tan completa en nutrientes que es un tiempo de comida. Se puede dejar para la madrugada, la primera toma, cuando estamos ya en complementaria. Después sigue el desayuno de las ocho, nueve. Después el almuerzo, que es complementaria. A las tres le puede dar una toma. Pero no es que almuerce y hay mismo el seno o el tetero. Porque es que, o como de lo uno o como de lo otro. Es como si yo me fuera a comer una bandeja paisa y después pidiera un zancochito. Las dos son muy, muy cargadas en nutrientes y en energía. Entonces, o me como lo uno o me como lo otro. Pero hacer las dos cosas es abusar en el suministro de alimentos a ese bebé. Hay que aprender a manejar eso. Ok. Hay otra pregunta. Sí. Ah, bueno. Yo sí. Vamos a ir usando el chat. Hay otra pregunta. La mamá tiene un bebé recién nacido, en pocos días. Y dice, ¿será normal que quiera tetar todo el día? Sí, es normal. ¿Por qué? Porque hay una diferencia muy grande entre el recién nacido y el niño que ya va progresando en edad cronológica. O sea, él va avanzando en edad y es una situación. Pero cuando está recién nacido, volvemos a lo mismo. En promedio, un recién nacido, ¿con cuánto nace de peso? Más o menos, nace de 2.500 gramos hasta 3.500 gramos en la franja que consideramos de normalidad. Entonces, como ese espacio gástrico es tan mínimo, él no es como nosotros, que nuestra cavidad gástrica es más amplia. Entonces, de una nos podemos comer el sancocho al almuerzo. Él no puede comerse como esa lechita, como si fuera el sancocho. No, él tiene que coger esa lechita y tomársela en varias fracciones, que es lo que le cabe en su estómago. Cuando él va creciendo, la capacidad gástrica aumenta. Entonces, ya no tiene que seguir la mamá dando todo el tiempo amamantándolo. No. Se supone que un bebé, más o menos entre los 3 y 4 meses, ya en la noche, ya casi no toma leche materna. Puede tener una, dos tomas, pero en las recién nacido puede tener 3, 4 tomas durante la noche, porque él lo que necesita lo logra obtener, pero con diferentes tomas de lactancia, no con tomas fraccionadas. ¿Qué quiero resaltar en esto? Que eso lo llamamos, en clínica lo llamamos a libre demanda. La libre demanda es en esos primeros meses, por ahí, 3 meses, 4 meses. Pero cuando las cosas se van llevando bien, el niño va progresando, el niño está sano, duerme, se alimenta. Él en la medida que va avanzando, él mismo va disminuyendo el número de tomas, inclusive en la noche, y así va yéndose hasta los 6 meses. Voy a hacer un paréntesis acá porque me ha preocupado mucho en mi consulta en estos días de la pandemia. Como las mamás están en casa, como las mamás están trabajando ahora en casa, entonces, ¿de qué se ha derivado mucho la consulta? Las mamás están preocupadas porque son niños de 7, 8 meses que ya quieren estar todo el tiempo pegados del seno. Pero no es problema, no lo originó el niño, lo originó fue la mamá. Porque la mamá, como lo tengo al lado, y como él me llora, entonces yo le pongo el seno. Aprovecha. Y me calma a mí, porque uno se estresa oyéndolos llorar. Entonces, se ha vuelto como que se perdió esa disciplina, esa organización, esos límites. No es que esto sea un horario rígido para un niño de esa edad, pero yo a esa edad estoy dando alimentación complementaria. ¿Cómo se está pegando el niño tantas veces? Entonces, ¿por qué consultan? Porque ya el niño no quiere comer la complementaria, sino estar todo el tiempo pegado del seno. Y eso es otro error, porque ya después de los 6 meses sí la necesita. Puede que la mamá esté ahí, puede que esté disponible, puede que ese bebé la vea y se emocione viendo ese seno y pegársele al seno. Pero hay que saber llevarlo, porque si no se les va a volver un problema más adelante. Y un problema muy serio, porque cuando el niño no quiere comer la complementaria, entonces ella dice, no es que está entetado, no es que no quiere soltar el seno. Pero entonces hay que dar, como lo han dicho durante esta semana, porque las he escuchado, hay que dar alimento, hay que dar amor, hay que dar afecto, pero hay que ir organizando esto para que no se les vuelva contraproducente, porque va a ser después un problema para que el niño se alimente bien y para que la mamá vuelva a la ruta normal que debe tener el niño después de esos 6 meses. Ok, bueno, y una última pregunta que tenemos con respecto a los mitos de que mi mamá no fue buena lechera, yo no soy buena lechera y como que diera la sensación que toda la familia va a ser igual con respecto a la parte de lactancia. Ya, no necesariamente tiene que ser igual, pero también hay que entender que hay una genética que no se pierde, pero que hay unos aspectos que los denominamos externos o adquiridos que pueden hacer que yo, basada en un buen conocimiento, en un buen ejercicio, en una buena preparación y en un buen estímulo, yo sí pueda dar diferente a lo que dio mi mamá. Entonces, lo primero que hay que hacer es no negarnos a que ve yo sí seré buena si mi mamá no fue. No, lo más seguro es que yo no. No. Imagínense que todo lo que se estudia en epigenética y ahora con todo esto de la alimentación, nosotros, la estructura en salud es que la madre asista a unos controles prenatales, pero hay unos que tienen la oportunidad de tener una buena orientación, una buena preparación. Es que ahora que en mi próxima conferencia voy a hablar de eso, uno habla de los primeros mil días de vida del niño, que es una ventana de oportunidades para ese niño, pero resulta que ya se está hablando de los mil quinientos días, porque ahora la preparación no debe ser solamente en la gestación, sino previo a esa gestación. Y prepararme es nutricionalmente, emocionalmente, psicológicamente, estabilidad con mi pareja, organizar todo para que cuando ese bebé llegue, esto sea florezca en todo ese grupo familiar, todos estos aspectos como son los lazos entre el bebé y los padres, esa lactancia materna óptima, ese bebé placentero, alegre, dinámico, estimulado, pero eso se logra con una programación. No es tan fácil que de un día para otro digan, no, yo quiero, ay, qué bueno, vea, a mí no me baja, a mí tal. No, esto sí necesita una preparación, y esa preparación es tan clave que por eso en los centros de preparación para las gestantes se habla de todo eso. Desafortunadamente no todas tienen la oportunidad, no todas tienen una orientación sobre la forma adecuada relacionada con la técnica de amamantar. Si la mamá no lo sabe, si no la orientan, si la mamá está amamantando y llega a toda la familia a interrumpirla y todo, eso genera muchas cosas en la misma mamá, en el mismo bebé, se genera ansiedad. Entonces ya ese proceso ya se va a ver afectado. Entonces por eso digo que esto no es unifactorial. Estos son muchos aspectos los que hay que manejar y no centrarnos. Ella no pudo, yo me puedo someter a una buena preparación y lo puedo lograr. Pero tiene que haber la convicción en esa mamá que ella no está negada para la lactancia materna. Sin querer decir con esto que no hay otro tipo de problema. Que implican que a veces hay límites para esa secreción. Lo mencionaron también anoche. Habrán otro tipo de problemas que ya tendrán que ser evaluados por otra especialidad para ver por qué logra. Pero en la mayoría se puede lograr con una buena preparación física, mental, emocional. Ok, muchas gracias. Bueno, y Daniela nos hace una pregunta de que tiene un hijo el cual pudo alimentar con lactancia materna durante un mes. La pregunta es si tiene consecuencias en el futuro porque solamente lo pudo alimentar durante ese mes. Bueno, esa pregunta está muy relacionada con el tema que vamos a revisar a las 7 de la noche. Y es sobre qué es lo que le confiere la leche materna a un bebé. Ella tuvo un momento que es crítico dentro del suministro de lactancia materna, que es el primer mes. Y tiene que ver mucho con que cuando sale esa leche para el recién nacido, tiene unos componentes muy claves, que inclusive se pueden ver sus efectos muy favorables más adelante. Pero la realidad es que está comprobado que la prolongación de la leche materna en forma exclusiva hasta los 6 meses, dice la Organización Mundial de la Salud. Los europeos dicen que puede ser hasta los 4 meses exclusiva, pero también hablan de que no se puede prolongar la introducción de la complementaria para después de los 7, mientras que la ONS dice que a los 6 debe empezar la complementaria. Entonces, todas esas cosas, ¿por qué se dan? ¿Por qué se dan esos veneamientos o esos veneamientos? ¡Mami, échame la ropita que trajo usted, que traía puesto el jabón! ¿Por qué se dan eso? Esa es la jabonada porque imagínese que... Hay un micrófono abierto. Ya creo que se cerró. Doctora, no la escuchamos. Para que active su micrófono. No la escuchamos. Es que cuando cierran micrófonos, nos cierran a todos. Toca volver a activar el micrófono. No la escuchamos. No la escuchamos. Sí, señora, ¿me están escuchando? Sí, sí, señora, ya la escuchamos. Ya, muy bien. Bueno, gracias. Bueno, entonces, estábamos hablando... Estábamos hablando... Se me fue el hilo. Estábamos hablando de todas las bondades que tiene la leche materna, pero con relación a la pregunta que me habías hecho. Que básicamente es que si al mes él va a tener problemas porque no la prolongó. Era la pregunta, ¿cierto? Bueno. Sí. Él va a vivir. Eso no le va a causar que este niño va a tener los problemas, que ya va a aparecer enfermo la semana siguiente o que va a tener... Pero él lo está... Lo que está viviendo él es una deprivación... De infinidad de nutrientes, de elementos funcionales, de elementos bioactivos que le van a optimizar a él su crecimiento, su desarrollo, su protección en su... Todo esto relacionado con su sistema inmune. Es decir, una cantidad de bondades, porque con un mes, pues obviamente se los dio, no, pero no se los dio durante el tiempo que era lo adecuado. Y lo que está comprobado es que si uno la va prolongando, yo le voy a evitar a él muchos... Como esa probabilidad de hacer complicaciones de diferente índole o de estar deprivado de ciertos efectos positivos, que es lo que va a generar la leche de la mamá. Pero me imagino que ella, si lo hizo y lo interrumpió tan rápido, no sé cuál sería el motivo, porque la recomendación es que no la interrumpan tan rápido. Muchas se conforman, no, yo le di dos meses, le di tres. Algunas tendrán sus motivos, muy respetable, yo entiendo todo eso. Entiendo que unas se sienten mal porque la dejaron, pero cada una analizará si realmente los argumentos que tienen eran de suficiente peso para haberla cortado a tan corto tiempo. Eso sí es importante, que todas lo evalúen, que todas lo analicen para que, en resumidas cuentas, entiendan que hay que prolongar esa lactancia materna y que a corto, a mediano y a largo plazo, es que se van a ver los resultados. Nosotros somos de una cultura que si no vemos las cosas hoy, no le paramos bolas. Pero lo que llamamos ahora programación metabólica, se refiere a eso. ¿Cuánto lo previne yo de que le diera una diabetes precoz? ¿Cuánto lo previne de que fuera obeso? ¿Cuánto lo previne de que hiciera una hipertensión rápida? O sea, todo eso son las bondades que se le han encontrado según la investigación. Bueno, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Nos dice una mamá que tiene un bebé de tres meses y ella, ¿cómo sabe que le está dando la cantidad de leche suficiente? Al no saber esto, entonces se está dando complementaria con nestógeno y en este momento el bebé tiene tres meses, quince días y está tomando diez onzas de nestógeno. Pero adicional presenta gases permanentes, platos permanentes. Bueno, pues a mí qué me preocupa. Es un caso muy, muy importante y es importante que la mamá, pues esta entrevista es muy corta, sería muy importante que se asesorara porque ella está haciendo algo que llamamos sobrealimentación. Primero, la madurez de un recién nacido o de un niño de tres meses no es la suficiente para que yo le dé alimentación complementaria porque la madurez de todas esas sustancias que el niño tiene que digerir con los alimentos, el niño no la ha alcanzado porque él está todavía muy pequeño. Entonces, ¿qué significa? Significa que ella le está dando alimentos para que él digiera, absorbe, metabolice y resulta que su inmadurez fisiológica le va a impedir que lo haga correctamente y eso tiene unos efectos orgánicos que ella los va a ver como problemas de cólicos, como problemas digestivos, como problemas de sobrepeso, como problemas de problemas del sueño. Es decir, hay muchos problemas que se pueden generar de una sobrealimentación precoz y es precoz darle a un bebé a los tres meses complementaria. Eso no está indicado. Entonces, aparte de darle alimentos complementarios, le está dando fórmula y aparte de eso, le está dando seno. La primera asesoría es, cuando yo recibo seno, ¿cómo hago para estar tranquila? Yo sí le estoy dando lo suficiente. Si el niño le va a quedar bien. Entonces, aquí hay que aprender muchas cosas. Uno no evalúa al niño simplemente porque le pareció la mamá que comió o no comió. La mamá cuando tiene el niño al seno se da cuenta si él sí está succionando bien, si sí vació el seno en forma completa. Hay otros indicadores que en salud manejamos. El niño tiene tres meses. Tiene el peso adecuado para los tres meses alimentado con leche materna. No tengo por qué empezar a adicionar más alimentos. Lo dejo con la lactancia materna. Yo siempre le digo a mis pacientes y a mis estudiantes, no nos aceleremos con la comida de los bebés. Demos la lactancia materna. Toda la vida vamos a comer. Después de que pasen esos seis meses, empezamos a comer y no paramos nunca de comer. Entonces, ¿cuál es el afán de dar alimentos a los tres meses? Cuando el niño todavía está inmaduro para recibir o cereales o almidones o todo ese tipo de sustancias que requieren enzimas, que requieren un proceso que es complejo. ¿Cómo se va a hacer? Y menos combinar. Si ella tiene suficiente leche y si el bebé va progresando bien, no es correcto que le compre la fórmula de la infancia infantil. Debe seguir con leche materna. Y esperar siquiera a los cuatro a seis meses para entrar. Está solamente con lactancia materna y nestógeno. Solamente esas dos. ¿Ahora me escucha? ¿Ahora me escucha? ¡Ahora! Una pregunta. Señora, buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta es, el niño mío tiene siete meses, simplemente se toma dos onzas, dos onzas de leche en estógeno. ¿Es normal o...? ¿Es normal o...? Dime un segundo que la doctora no tiene audio y ya le hago la pregunta porque no sé si nos está escuchando. Ya, ya la escuchamos. Ya, bueno. Entonces, la mamá me dice que el niño tiene siete meses y que se toma dos onzas de fórmula. Pero eso así me queda a mí muy incompleto. Ella me debe decir que aparte de esas dos onzas, toma leche materna y toma alimentación complementaria. Pues, de la leche materna, pues, es que no es tan apegado a eso, pues, como lo había comentado la doctora ayer. Pero sí toma de vez en cuando. Y también le estábamos dando esto con poticas y sopa, sopa de verdura. Y entonces, pues, mi pregunta es, pues, si es normal que un niño ya de siete meses que tome ese poquito de cantidad. Bueno. Este caso me parece súper interesante, mamá. ¿Cuál es tu nombre? Milena. Milena, tu caso es muy interesante. De aquí salen muchísimas cosas. Primero, el bebé no quiere tanto la fórmula porque los bebés son muy inteligentes. Sí. Si él ha recibido leche materna, ahí está concentrado todo. Él no necesita una fórmula. Las fórmulas se hicieron para las mamás que no tienen leche materna. Pero en el caso tuyo no es ese. En el caso tuyo, si hay leche. Y me estabas diciendo, es que él se pega poquito. Pero claro que se va a pegar menos frecuente que cuando tenía menos de seis meses. Porque como ahora ya tiene alimenticos, que la sopa, que la fruta, que el picadillito de mango, que si él ya tiene esos alimentos, pues, ¿cómo va a tomar? Leche materna, fórmula dos onzas, alimentación complementaria, no combine todo eso. Sígale la leche materna. Dele solamente de leche materna tres o cuatro veces, lo pega en el día. Y le da la leche materna, pero nunca le dé complementaria con leche materna. Separe esas dos, lo que dije inicialmente. En unos tiempos le da leche materna. En otro le da los alimentos de la complementaria. Vuelve y le da otra tomita. Pero que no se junten las dos, porque ya su bebé está en la etapa de aprender a comer los alimentos. Entonces, no necesita tanta leche materna. Necesita tres pegadas o cuatro. En estos de los seis a los doce meses, lo máximo. Inclusive ya en los nueve, diez, once, se toma tres. Otro son los tres tiempos de comida. Un mini desayuno, un almuercito y una comida tipo cinco de la tarde. Entonces, ya no hay más espacios para dar comida. Quíteles fórmula. Déjeles solo la leche materna, que no la pierda. Que para él es clave por todas las bondades que tiene. Ahorita les estaba explicando que se están perdiendo muchas cosas. Para él, para la familia, para ser un gran hombre, para ser inteligente, para que él tenga la seguridad. Porque es que esta conexión suya con su hijo le está generando en su personalidad, en su carácter. Hay tantas cosas que se están avianciando a raíz de este proceso. Que eso no se logra con una fórmula en un tetero o en un vaso o eso. No, él no necesita la fórmula en este momento. Doctora. Dime. Cosita. Es que el niño... O sea, él se pega como un ratito, ve que se queda funcionando un rato. No, entonces lo que a él más le gusta era dos oncitas de la fórmula. Porque yo hay veces le doy, le insisto, él es con la boca, como que cierra la boca y no quiere la teta. Entonces, siempre le doy la fórmula. O si no la fórmula, o le damos la comida, ya. Y de allá de eso, él se acuesta a dormir. Entonces, pues no sé si quitarle la fórmula, porque él tampoco se pega tanto a la leche materna. Ni a la fórmula. Ni casi tanto a la fórmula. Bueno, mamá, lo primero. ¿Por qué el niño se está desestimulando? Porque usando fórmula. Las fórmulas tienen un componente que son diferentes en cierto margen a los de la leche materna. Generalmente las fórmulas son más dulces que la leche materna. Nosotros hacemos mal en general, que a él le cause adicción el azúcar. Cuando usted ya le dio fórmula, él ya va a querer quitarse con la fórmula y desprenderse del seno. Pero eso depende de ustedes, los adultos. Quítele la fórmula. Déjelo que cuando quiera comerse con el seno y tome en forma completa del seno. Pero aquí hay una confusión. El niño sabe que hay seno, que hay fórmula, que hay comida, que hay de todo. Entonces, como cuando a usted le ofrece tantas cosas que a la larga no quiere ninguna. Mamá, quédese con la leche materna. Déle tres o cuatro veces en todas las 24 horas. Y el resto de la complementaria que le corresponde por tener siete meses. Ah, bueno, doctora, muchas gracias. Bueno. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias por la conferencia y la modalidad de entrevista que logramos realizar el día de hoy. ¿Algún dato de contacto, algún correo electrónico, algún número de teléfono que nos pueda regalar? Yo lo anoto en el chat para cualquier persona o mamá que tenga dudas. Bueno, mi teléfono es el de la consulta, 310-453-7815. ¿Cómo, doctora? Está anotado en el chat. 310-453-7815. Disculpe, buenas tardes. Mi correo electrónico es chirlymejialopez.com. Chirlymejialopez.com. Listo. Bueno, doctora, buenas tardes. Disculpe, una preguntita antes de que se retire. Sí, buenas tardes. Yo tengo una pregunta, disculpe. Mi nombre es María Fernanda de Grajales. Hay mucha mamá que cuando sus niños tienen un dolorcito abdominal, oncólico, lo primero que asisten es al de la farmacia y normalmente siempre les mandan las famosas gotas sílicas o espalmosílicas. Entonces, yo sé que hay conectadas varias mamás. Quisiera, doctora, si usted nos puede explicar qué consecuencias traen estas goticas para los bebés. Si me puede colaborar con eso. Gracias. Sí, señora. Lo primero que debemos hacer es, ¿por qué a su bebé le está dando tantos gases? Entonces, preguntémonos eso. ¿Por qué en este tipo de problemas hay que analizar? Uno, ¿con qué se está alimentando el bebé? Entonces, la composición de las fórmulas, como vuelvo y digo, es muy diferente a la de la leche materna. Entonces, el hecho de que la leche materna tenga olisacáridos, que tenga lactobacterias bífidos, que tenga una cantidad de sustancias que ayudan a la microbiota del bebé, que es esa cantidad de microorganismos que son benéficos, que nos protegen de todos esos problemas de infecciones, de trastornos gastrointestinales, del cólico, del lactante. Eso nos protege, pero es la leche materna. Ahora, supongamos, la mamá está dando leche materna y el niño tiene gases. Entonces, analicemos, ¿cuál es la técnica que está utilizando para amamantar a su bebé? Entonces, ¿qué hay que pensar en esto? ¿Cómo le doy las tomas? ¿Cómo queda el niño? ¿Queda a veces que se siente que ha comido demasiado? ¿Le saco los gases? Sacar los gases es un aspecto importante. A veces, algunos que tienen más sensibilidad a esto, entonces, yo fracciono la puesta en el cenito, le hago masajes, vuelvo y lo pongo hasta que termine de comer. ¿Le estoy dando alimentación complementaria precozmente? Obviamente, lo dije, él no tiene la madurez para desdoblar la proteína de un pedacito de carne, o que le dé una sopa con pollo, o que le dé un buñuelo con chocolate migado, o que él no está en condiciones todavía de hacer eso. Entonces, el problema de los gases puede ser derivado del mismo manejo que estamos haciendo con el bebé. Hay que analizar muchos aspectos. Nunca nada es aquí unifactorial. Hay muchos aspectos que forman parte de esto. Entonces, antes de irse donde un farmacéutico que les oriente a eso, usted maneja bien internamente en su hogar las cosas, y si hay problemas, le consulta a su médico, en su EPS o donde sea, pero no hagan eso de ir a un sitio de estos donde generalmente ellos mismos les orientan, cómprele esta, o esta, o esta, y eso tiene efectos en el organismo del bebé. Entonces, por favor, nunca se autoformulen para lo que va a recibir el niño. No lo hagan, que en vez de generarle bienestar, le va a generar a un bebé inmaduro un daño a esa microbiota intestinal que se le va a volver problema grave más adelante. Entonces, analicen eso. Y eso es no solamente por las goticas, sino por tantas cosas que ustedes van a la farmacia, que por la diarrea. Eso no lo puede formular un farmacéuta. Eso lo tiene que hacer su médico tratante. Listo, doctora Andrea. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias a todos por la asistencia, por la participación, y nos vemos más adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.